¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya lo están viendo. Ahí está. Estaba esperando que yo lo presentara, pero oye, ya está. Sergio Marqués. Hemos roto con toda la magia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Contento. Bueno, el chef de Finca Los Rastrojos se acordarán. Hace muy poquito hablábamos con él, teníamos una entrevista, nos estábamos preparando para ese concurso nacional de tapas que se celebraba en Valladolid. Se celebró los días 9 y 10. 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Eso es. No nos hemos podido llevar el primer premio, pero yo quiero que nos cuentes porque para nosotros ya eres el ganador. Muchas gracias. Lo habrán dicho ya muchos, pero cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno, pues la experiencia como tal chulísima. Ha sido muy bonita, enriquecedora y bueno, yo considero que el hecho de estar ahí pues ya es un premio. Poder haber disfrutado todo aquello, haber conocido compañeros de gremio, haber vivido la situación, el concurso ha sido muy bonito. Cuéntanos cómo se ha ido desarrollando. Bueno, pues como ya te conté un poco la otra vez, la fase en la que nos hermanábamos con un restaurante de Valladolid se ha quedado suspendida. Entonces, el día 9 y el 10 de noviembre se presentaban las tapas al jurado especializado. Luego el día 11 era el concurso internacional y luego ya por la tarde la entrega de premios. ¿Cómo practicaste la tapa? Pues salió bastante bien. Yo tenía miedo, pues oye, porque es un concurso que no había competido nunca, ¿no? Y entonces, pues el hecho de no conocerlo, pues te da un poco más de nervios o inseguridad. Y la verdad que lo hice muy cómodo y bien. Me gustó bastante. Además es un concurso en el que te dan todas las facilidades. La organización, la Federación de Hostelería de Valladolid y eso, se portaron de maravilla. O sea, me sentí muy, muy cómodo. Intentaremos repetir el año que viene. ¿Cómo lo teníais organizado? ¿Cómo era vuestro sitio? ¿Dónde preparabais esa tanda? Pues mira, había siete puestos para cada tanda y cada puesto, digamos que es una cocina pequeña, una pequeña mesa que es donde se emplataba y luego pues tenías los fuegos en un lateral y luego, bueno, había una serie de maquinaria que podíamos utilizar todos. Entonces, delante de esos siete puestos había una mesa larga en la que estaban los siete jurados de espaldas. O sea, nosotros les veíamos de espaldas y ellos nos veían por una pantalla de ordenador que tenía cada jurado en su puesto. Entonces, teníais que llevar la tapa emplatada desde vuestro sitio hasta la mesa donde estaba el jurado, ¿no? Claro, había siete camareros que llevaba cada uno una tapa a uno de los jurados. El tiempo para emplatado, preparado y tal, son 25 minutos. Bueno, por ejemplo, cuéntanos qué es lo que más te preocupaba, porque yo sé que los días previos hay algo que te tiene que inquietar o que te tiene que poner un poco nervioso. Bueno, algo, no muchas cosas. Según se nos iba acercando el día, pues más. Pero lo que más me preocupaba era eso, como lo presentábamos en el almirez, en un almirez tradicional de madera de aquí, de castellano, pues claro, iba encima la galleta de arroz inflado que sostenía todo. Y aquello yo, la noche, o sea, dos noches antes, dándole vueltas, yo decía, aquello se me va a caer. Cuando le ponga todo el peso de las setas, la... Vieira y tal, aquello no va a aguantar y se me va a caer. Entonces, el día antes de salir yo para Valladolid, hicimos varias pruebas. En tres almireces distintos, pusimos... Observando a ver que todo fuera bien... Observando y cronometrando, a ver si se nos caía o no se nos caía y no se cayó. Ni se cayó el día de... Claro, el día de la presentación. El día de la presentación, que era lo importante, pero bueno, que son miedos naturales y claro, es que fallar allí, pues sería una catástrofe. Desde luego, pero no lo ha hecho. No, no, salió bien, salió muy bien. Que no lo ha hecho. Háblanos un poquito del jurado, porque yo creo que también imponía un poquito, ¿no? No solamente el hecho de estar allí, de que hubiera cámaras de todo lo que se monta alrededor, sino quién os juzgaba. Hombre, claro. Eran siete jurados. La presidenta del jurado, Samantha Vallejo-Nájera, masterchef, y era todo... O sea, había, creo que cuatro profesionales de cocina y luego, pues tres que no son profesionales de cocina, pero que están vinculados a la gastronomía o a las bodegas. A mí me tocó también Iván Sanz, que es un bodegero importante también de Peñafiel. O sea, te quiero decir que todos ellos es gente importante y representativa y, bueno, que impone, ¿sabes? Además, al principio comentabas una cosita que ha pasado ahí un poco inadvertida. Queremos recordarlo. Una de las cosas que se iba a hacer era que la hostelería de Valladolid iba a poder dar la tapa. Os habíais asociado cada uno de los finalistas de ese concurso. Con un bar, un restaurante, que iba a poder ofrecer la tapa cierre de la hostelería en toda la comunidad autónoma. Y ese es el motivo por el que no se ha podido hacer, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, yo considero que es la parte más importante, ¿no? Porque, por un lado, promueves los restaurantes de Valladolid. Cada uno vendería una de las tapas de uno de los finalistas. Y luego, para nosotros, como finalistas y como profesionales, pues yo creo que es la parte más importante. Me contaban allí compañeros que habían sido finalistas más años, que era la parte más bonita y más enriquecedora. Porque, claro, te juntas al acabar cada día todos y vas recorriendo los bares y diciendo, vamos al mío. Pruebas tu tapa y entonces en cada bar explicaba el creador de la tapa cómo la había hecho y tal. Entonces, claro, al finalizar esos tres días, pues ya has visto todas las tapas, las has probado y te las ha explicado el que las ha creado. Entonces, es una pena. Pero, bueno, vamos a ver si para el año que viene. Eso te iba a preguntar. ¿No se hace? ¿No es que se posponga a otro mes? No, creo que no. O sea, no se hace. Ha quedado solamente la fase de presentarlo al jurado profesional. Y, claro, es que es un lío. Eso lo organizan desde el ayuntamiento. Viene una empresa de Madrid que se dedica a ese tipo de cosas. Es un lío hacerlo en dos fases. La hostelería y la restauración es uno de esos sectores que está siendo muy, muy azotado por toda esta situación económica. Supongo que aunque estáis en un momento de concentración y de disfrutar de ser finalistas en este concurso, creo que también hablaréis de esta situación, ¿no? ¿O no? Claro, claro. Oye, todos los que trabajamos en este sector estamos, pero muy preocupados. ¿Qué has escuchado? ¿Qué decían? Pues yo creo que es un poco el sentimiento que tenemos todos, independientemente de la región o del tipo de restaurante en el que trabajemos, o propietarios, o cocineros, o tal. Pues que se nos ha dejado un poco a nuestra suerte, a todo el gremio de la hostelería. No llegan ayudas, no se preocupan realmente de la situación personal. Hay mucha gente que lo está pasando fatal. Tanto empresarios, trabajadores... O sea, yo creo que se necesita tomar medidas ya. No decir que se van a tomar, sino tomarlas. Es mi opinión. Desde luego, yo la comparto. ¿Objetivo para el año que viene? Volver a repetir concurso, ¿no? Volver a repetir, por lo menos quedar finalista. Finalista, y que no se nos caiga la almirérez, ¿no? Importante, que aguante bien la etapa. No, luego, ten en cuenta que ya, si vamos un segundo año, pues muchas de estas dudas, un poco chorras, pues desaparecen, pues porque ya sabes cómo es el fundamento, ya sabes en qué has podido fallar o en qué no. Entonces, yo creo que iría bastante más cómodo. Lo que pasa es que, claro, hay que volver a pasar a la final. Claro. Dos años seguidos, no sé. Yo creo que sí. Nosotros confiamos en ti, eso está claro. Muchas gracias. ¿Con qué te quedas del paso por el concurso, tanto a nivel personal como profesional? Pues, a nivel personal, la gente que he conocido, porque fíjate que en tres días he entablado relación con otros cocineros y parece que nos conocemos, nos hemos dado los teléfonos, hablamos, más ahora con la situación esta que tenemos dentro de la hostelería y la cocina. Me quedo con eso, a nivel personal, con la gente que he conocido. A nivel profesional, pues dentro de los concursos en los que he competido o los premios que he tenido, este es el primero que es a nivel nacional. Entonces, pues para mí es un orgullo y es muy importante. Un orgullo al que nos unimos todos los arandinos. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a vosotros. Nosotros ya nos vamos a despedir, pero oye, cualquier cosita que tengas, cualquier novedad o cualquier cosa que nos quieras contar, ya sabes, llámanos, que aquí te abrimos las puertas. Oye, pues muchísimas gracias y siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias a ti. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vaya.